De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Ando loco y atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Ando loco y atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí ¡Vuela, que vuela y verás! ¡Vuela, que vuela y verás! ¡Vuela, que vuela y verás! Con Lía y Aquiles, integrantes del clan Para esta noche de Jueves de Rojo El valor del talento Y así también presentar a nuestro conductor Damas y caballeros Con ustedes el señor Kiker ¡Vuela, que vuela y verás!